El próximo 6 de enero se cumplirá un año del asalto al Capitolio de los Estados Unidos, un acontecimiento histórico en la nación americana, cuando partidarios del entonces presidente saliente, el republicano Donald Trump, irrumpieron en la sede del Congreso violando la seguridad y ocupando partes de este edificio durante varias horas. La jornada en la que el Congreso debía certificar la victoria del demócrata Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos, en los comicios de noviembre, se convirtió en un día de caos y violencia en el que se tuvo que interrumpir este proceso que normalmente marca el final del ciclo electoral. Debió ser el día más sencillo de la transición presidencial en Estados Unidos con la certificación de la victoria del demócrata Joe Biden por parte del Congreso. En lugar de ello, el mundo observó como una turba de partidarios de Donald Trump irrumpió en el Capitolio de Estados Unidos en un intento de impedir la certificación de Biden. El entonces mandatario clamaba que el proceso electoral había sido fraudulento, encendiendo los ánimos de partidarios y grupos de extrema derecha que le apoyaban. A pesar de sus reclamos, nunca aportó pruebas a la investigación. Todos los que estamos aquí hoy no queremos ver nuestra victoria electoral robada por demócratas, de izquierda radical e invalentonados. ¿Qué es lo que están haciendo y robada por los medios de comunicación de noticias falsas? Eso es lo que han hecho y lo que están haciendo. Nunca nos rendiremos, nunca cederemos. Eso no sucede, no se cede cuando hay un robo de por medio. Nuestro país ha tenido suficiente, no lo soportaremos más. Trump subió al escenario del mitín Save America, el sur de la Casa Blanca, para pedir al entonces vicepresidente Mike Pence que se negase a certificar la victoria de Biden. Varios congresistas republicanos habían prometido oponerse a la certificación, pero el vicepresidente Pence hizo caso omiso a la petición de Trump. Los disturbios iniciaron cuando algunas oficinas del Congreso fueron evacuadas. Después, la turba comenzó a asaltar el Capitolio, mientras la policía poco o nada podía hacer para enfrentar la invasión. En este momento, nuestra democracia está bajo un asalto sin precedentes, a diferencia de todo lo que hemos visto en los tiempos modernos. Aparcieron fotos de la policía del Capitolio con las armas desenfundadas, mientras los legisladores veían a los manifestantes romper las ventanas. Minutos después, surgieron informes de una persona herida. La víctima, una veterana y partidaria de Trump, fue herida de bala por la policía al intentar ingresar a la sala donde estaban los legisladores y murió horas después. El presidente electo, Joe Biden, exigió por televisión a Trump que condenase lo que llamó una insurrección. Trump hizo caso omiso y se limitó a pedir a los manifestantes vía Twitter que no enfrentasen a los policías. Mientras esto sucedía, la turba paseó por los pasillos del Capitolio, saqueando oficinas de congresistas y tomándose fotos mientras robaban lo que encontraban. Trump se limitó a pedir que se retiraran del lugar sin condenar las acciones de sus partidarios. Así que vayan a casa, los queremos, son muy especiales. Facebook y Twitter limitaron y eliminaron tanto las publicaciones de Trump como las de sus seguidores que avivaban la violencia. La policía antidisturbios, respaldada por la Guardia Nacional, hizo retroceder a la multitud con gases lacrimógenos. Entre tanto, Muriel Bowser, alcaldesa de Washington, declaró toque de queda a las seis de la tarde. Las fuerzas de seguridad declararon que el Capitolio era seguro cuatro horas después de ser atacado por primera vez en su historia. Sin embargo, no puede disuadirnos de nuestra responsabilidad de validar la elección de Joe Biden y Kamala Harris. Después de las ocho de la noche, los legisladores certificaron a Joseph Robinette Biden Jr. como el presidente número 46 de Estados Unidos y a Kamala Debbie Harris como vicepresidenta. Quiero saludar a esta hora en Nueva York a Robert Valencia, analista político. Ella está en pantalla. Bienvenido, como siempre, a la mañana en ETN24. Robert, un buen día. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias nuevamente. Es un placer estar con ustedes y feliz año. Igualmente, feliz año para ti, Robert, para toda la familia, por supuesto. Comienzo por aquí. ¿Es un episodio superado ya para los estadounidenses? Hablo de la ciudadanía y también de los políticos. Esto que se vivió hace casi un año, va a ser el 6 de enero cuando se cumpla un año de esta toma, este asalto del Capitolio. ¿Es un episodio que se superó o no? Bueno, si nos remitimos a las encuestas, dependiendo a quién se le pregunte a quién superó este momento fatídico en la historia contemporánea de los Estados Unidos, una encuesta realizada por Morning Consult encontró que uno de cada tres estadounidenses apoya la violencia en contra de un gobierno y una gran mayoría republicana en Estados Unidos considera que lo que ocurrió el 6 de enero fue un acto legítimo y que Donald Trump es el legítimo presidente. Es decir, si preguntamos a un sector de la población si este fue un episodio que ya pasó, pues obviamente los estadounidenses van a decir que sí o por lo menos un sector estadounidense va a decir que sí y existe la tentación de olvidar este momento dado las circunstancias actuales y hablo específicamente de la economía, obviamente la inflación está por las nubes, también estamos hablando del tema del coronavirus, esta nueva variante que sigue inundando las salas de los hospitales, muchas cosas que agobian a la población y que prefieren olvidar lo que ocurrió el 6 de enero, pero ahí está el peligro de la situación, que es el olvidar un hecho que todavía sigue siendo latente. Lo que pasa es que nosotros nos dejamos guiar por los hechos violentos que indudablemente no se puede olvidar, pero el ataque a la democracia todavía continúa y en una manera más discreta, si se quiere decir de esa manera, porque más de 40 estados en la actualidad o han aprobado o están por aprobar leyes que precisamente impedirán que muchos estadounidenses en el futuro voten o en el sentido de que su elección, su candidato preferido, la elección que ellos dieron a través de las urnas sea cambiado por los poderosos, por las personas que manejan los hilos gubernamentales a nivel estatal. Es decir, lo que ocurrió el 6 de enero está tomando fruto a nivel estatal con muchas legislaciones de muchas cámaras y muchos senados controlados por los republicanos a nivel estatal. Entonces, es el peligro de olvidar lo que ocurrió el 6 de enero porque indudablemente la democracia, aunque no sea visto, como me menciono, de manera violenta, que fue lo que ocurrió el 6 de enero, un acto óptico, un acto visual, el ataque a la democracia y quiero ser enfático en esto. La democracia sigue en peligro en Estados Unidos que, en mi opinión, no es ni siquiera diferente de lo que ha ocurrido en Nicaragua y lo que ha ocurrido en Venezuela y esa es la verdad. Robert, no sé, ayúdame a aclarar esto. Es decir, en el ejercicio de la política por parte de quienes están en el poder, bien sea en gobernaciones o en senados o legislativos regionales el Partido Republicano está atentando contra la democracia, es lo que quieres decir. Es claro y conciso lo que estoy diciendo. En Estados Unidos hay dos partidos políticos. Uno, que todavía no ha entendido la importancia de ser mayoría, aunque mínima, y en este caso estoy hablando de los demócratas, porque los demócratas en la actualidad están enfrascados en discusiones, en rencillas, no han logrado concretar, pasar una ley tan importante como la de Build Back Better o la de Reconstruimos Mejor porque hay dos senadores, por ejemplo, principalmente el senador Joe Manchin que ha sido la piedra en el zapato precisamente para que los demócratas no aprovechen en su totalidad su mayoría y que eliminen el filibusterismo precisamente que ha impedido que muchas de las leyes importantes pasen en el Senado y hay que recordar que el 2022 es un año importante porque estamos prácticamente a portas de lo que nosotros conocemos como las elecciones de medio término ahora en noviembre. Eso por un lado. Y tenemos otro partido político que es antidemocrático que es el Partido Republicano y esto hay que decirlo con todas sus letras. El Partido Republicano llegado el caso que da suma a la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado este año indudablemente la primera acción es la de disolver el comité que está llevando a cabo las investigaciones del 6 de enero y ese partido en la particular está teniendo digamos un poder en distintos estados en Estados Unidos principalmente estados en donde se deciden las elecciones presidenciales estamos hablando de Wisconsin estamos hablando de Pensilvania estamos viendo por ejemplo lo que está ocurriendo en Georgia en Georgia por ejemplo donde ganó Joe Biden se están pasando una ley que le impida a algunos ciudadanos incluso a votar a hacer el ejercicio del voto es decir se están poniendo trabas para que la gente no salga a votar se está desincentivando que la gente salga a las urnas si eso no es un ataque a la democracia entonces ¿qué es? entonces hay que decir las cosas como son lo que está ocurriendo en Estados Unidos es un ataque a la democracia y si los demócratas en términos coloquiales no se ponen las pilas pues yo creo que aquí va a haber un partido político que va a poner el candidato que ellos quieran y no lo que la gente va a escoger o va a elegir entonces ese es el estado de la democracia en Estados Unidos actualmente que como vuelvo y enfatizo en algunos estados no es diferente de lo que está ocurriendo en algunos países latinoamericanos en donde es el partido regente el que pone los candidatos y no la población como se debe hacer dentro de un marco democrático saludable eso es lo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos Robert a partir de noviembre ¿es posible que los republicanos se apoderen totalmente del congreso de los Estados Unidos? o sea existe la posibilidad pero ese escenario lo ves real lo ves palpable y por qué razones bueno es decir siempre ocurren estos cambios de poder a mitad de un término presidencial eso siempre ha ocurrido a nivel digamos en términos históricos el partido regente de la Casa Blanca pierde curules en las elecciones de término medio que es como se conoce aquí en Estados Unidos y que va a ocurrir por ejemplo en el 2022 ocurrió por ejemplo con Donald Trump que bajo Donald Trump aunque no perdieron la mayoría en el Senado en el 2018 perdieron la mayoría en la Cámara de Representantes y obviamente los estadounidenses están viendo esto las encuestas si nos remitimos a las encuestas obviamente las encuestas no no indican que realmente la gente vaya a tomar esa determinación pero podríamos tener un barómetro si se quiere decir de esa manera para ver qué es lo que puede ocurrir de aquí a las elecciones legislativas y gubernamentales la gente como tú acabas de mencionar en la entrevista al comienzo de esta emisión la gente está empezando a olvidar lo que ocurrió el 6 de enero e incluso está comenzando a tener una posición favorable frente a los republicanos según las encuestas y ahí yo creo que está el peligro latente que comenzó desde el 6 de enero porque claramente los republicanos no tienen intenciones de llegar al fondo del asunto a saber exactamente qué fue lo que ocurrió el 6 de enero porque incluso según lo que se ha visto en los resultados preliminares de la investigación de ese comité algunos congresistas republicanos en ejercicio tuvieron cierta actividad y cierta responsabilidad de lo que ocurrió hace un año estamos hablando de Jim Jordan no se sabe si de manera sustancial pero sí hubo una participación de algunos de algunos congresistas en la toma del Capitolio del 6 de enero del año pasado entonces como lo enfatizo hay un partido que no está comprometido en buscar toda la verdad que todavía sigue aferrado a Donald Trump que posiblemente se lance nuevamente a la presidencia del 2024 y que posiblemente alcance una mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes y de ser así lo que nosotros conocemos como el comité del 6 de enero se va a disolver porque hay una mínima participación republicana en este comité estoy hablando precisamente de Liz Cheney que es la persona que está dentro de ese comité y que ha sido una voz opositora republicana frente a Donald Trump así que hay un partido que no está comprometido en buscar la verdad que no está comprometido en defender los pilares de la democracia estadounidense y que quiere instalar a sus gobernantes a como dé lugar en contra de la voluntad de los estadounidenses y lamentablemente esa es la situación en la que nos encontramos Robert hacía referencia a lo que posiblemente esté cocinando el ex presidente Donald Trump que es volver al ruedo político en el 2024 precisamente ha dicho ya anunciado que el próximo 6 de enero va a ofrecer una conferencia de prensa un pronunciamiento desde la Florida que podemos esperar de Donald Trump cuando se va a hablar de un hecho que hemos dicho es una mancha en la democracia de los Estados Unidos que fue ese asalto al Capitolio al Congreso bueno yo creo que la pregunta debería decir qué es lo que siempre se espera de Donald Trump qué se puede esperar de él lo que él dice siempre son mentiras es decir lo que vamos a ver el 6 de enero si es que él va a dar esa rueda de prensa de la cual se ha anunciado es más de lo mismo y hay que ver que incluso antes de la conferencia de prensa ya sabemos lo que va a decir es decir no hay nada nuevo que él va a decir eso yo creo que todos lo sabemos sigue fomentando las mentiras de siempre y sigue fomentando el mismo lenguaje que precisamente llevó a ese autogolpe de Estado porque es decir un intento de golpe de Estado contra él mismo es decir nada bueno se puede esperar hay que decirlo es decir es una persona que sabe manejar los medios y yo creo que esa va a ser la gran pregunta si los medios de comunicación le van a dar la plataforma que le dieron precisamente a Donald Trump para llevar a cabo este ataque porque lamentablemente da la impresión de que los medios de comunicación lo extrañan por ser un hombre que genera rating y que genera escándalos y que ve la política como un acto de entretenimiento cuando es todo lo contrario y vemos las consecuencias precisamente de actos como el 6 de enero y más allá que han erosionado la democracia aquí en Estados Unidos nada bueno se puede esperar va a ser más de lo mismo porque él sigue utilizando no por medio de Twitter porque obviamente ya no está en Twitter y de alguna manera algunos medios de comunicación como en el caso de Fox News que le siguen dando la plataforma para volver a decir los que siempre ha dicho porque hasta la fecha no reconoce la derrota en las urnas sigue diciendo que en Georgia que en Brasilvania que en Wisconsin hubo votos que no pertenecen a algunos ciudadanos sigue hablando de que hubo un fraude cuando sabemos que no lo hubo pero sin embargo es el favorito de algunos de una gran mayoría republicana no solamente dentro de la base de votantes sino de algunos legisladores que parece que todavía están a la expectativa de que él vuelva a lanzarse a la presidencia esa rueda de prensa va a ser más de lo mismo y yo creo que ahí está el peligro y por eso yo vuelvo a enfatizar en la responsabilidad de los medios de comunicación porque si se le da la plataforma que ya no tiene pero se la siguen brindando entonces esas mismas mentiras esa misma falacia que llevó a los ataques del 6 de enero puede volver a fomentar ese mismo grado de violencia en este año o en años venideros por eso hablo de lo frágil de la democracia en Estados Unidos porque siempre vemos a Estados Unidos como el pilar de la libertad y del primer mundo y que es el digamos como se diría el refugio de muchas personas que escapan de dictaduras y que es visto como una Dalí del mundo libre pero la democracia actualmente en Estados Unidos está en un estado crítico así que yo creo que es la responsabilidad de todos nosotros o dejar de prestar atención a lo que diga Donald Trump y realmente enfocarnos en lo que importa que es el de garantizar un derecho tan fundamental como es el sufragio universal aquí en Estados Unidos en pantalla Robert Valencia analista político como siempre es un gusto escuchar su análisis aquí en la mañana de NTN24 Robert será hasta la próxima un buen día una buena mañana para ti igualmente muchísimas gracias hasta luego fuerte abrazo fuerte abrazo gracias gracias Gracias.